Muy bien y vámonos con estos temas, arrancamos con el equipo de Chivas, hay algunas modificaciones que queremos platicar en este momento, en este día Vamos a tocar hoy el tema de Guadalajara, que la verdad ha estado muy al frente hoy respecto al tema de la llegada de algunos jugadores Está el tema del Chucky, está el tema de Pizarro, está el tema también del Ampulido Unas noticias bastante interesantes que hoy queremos platicar Descartar también algunos futbolistas, que bueno, yo creo que hoy no es más que evidente que no van a llegar todos Va a llegar un fichaje más, pero el equipo de Chivas está intentando el todo por el todo Así que muchas gracias ya el día de hoy, por favor su atención Obviamente les invitamos a que no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir Que para nosotros, pues bueno, es súper importante y nos ayudaría a llegar a muchas más personas Dejen aquí abajo a quien les gustaría ver para el siguiente torneo La verdad es que hay bastantes nombres hoy, todavía por el tema de Guadalajara El mercado es muy 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 joven, entonces me han preguntado mucho Oye, y cuando llegaría Pulido, Pulido llegaría La verdad es que todavía es bastante tempranero para tomar una decisión en sí del equipo El mercado cierra hasta el 31 de Agosto, pero ya lo estaremos platicando También les invito el día de hoy a que rompan ese botón de suscripciones Y no para con eso, porque tenemos una gran oportunidad Ya que nuestros amigos de Camiseta CN, pues nos han dado esta oportunidad De poder comprar la nueva camisa de Guadalajara a un precio increíble Así que ve abajo aquí en la descripción, está el link y mi código de descuento FUTBOLMX, que te llevarás la playera de Chivas a menos de 400 pesos Calidad increíble y bueno, ojalá que te la puedas comprar Que la verdad vale la pena No te la recomiendo porque me gane algo, que sí, seré honesto Me gano algo cada que vendo una playera Pero también seré muy honesto, la calidad es buenísima Entonces, se vienen mucho ya estas posibilidades Hoy respecto al tema de fichajes Y la verdad es que creo que ante toda esta situación Pues sí se ha movido mucho el tema de los refuerzos El tema de quién puede llegar, se ha movido mucho la expectativa Hablaremos principalmente hoy del Tecatito y de Pizarro Ya le han pulido tres jugadores Que creo que últimamente se han hablado muchísimo El tema de Wilk, la verdad es que este futbolista No lo veo tanto para que llegue a Chivas Lo veo más como para un Tapatío O un Sub-23, no lo sé Pero no lo veo sin duda alguna para el primer equipo de Chivas Yo creo que el jugador tiene buenas cualidades Pero hay que trabajarlo Bueno, en fin Hoy el tema con Pizarro La verdad es que este futbolista, pues bueno, es interesante Muchos por ahí lo colocan para que pueda regresar a Guadalajara Porque sí, desde la llegada de Almeida No ha habido un mediocampista tan importante como Pizarro Que haya consolidado torneos Creo que sería interesante verlo nuevamente Obviamente no es el mismo Pizarro El nivel ha decaído demasiado Digamos que el Pizarro Prime se terminó Pero aún así no se le cierran las opciones De hecho por ahí Hierro, pues está haciendo la chamba Preguntó por él Hace no mucho fue ofrecido con Chivas Antes de llegar al Inter de Miami Pero al parecer Hoy su representante lo estaría tratando de acomodar Con el Galaxy Allá de Los Ángeles Y vamos a ver, ¿no? Si por ahí lo pueden cerrar Que sería interesante hoy esta posibilidad Entonces Esta es la información que se viene hoy por parte del club Así que ustedes pues Déjenlo hoy en la parte de los comentarios Que piensan hoy del tema Del tema Pizarro ¿Les gustaría verlo ahí en el equipo? O probablemente no Así que Déjenlo aquí abajo La verdad es que nos encantaría tener Esta oportunidad de platicar Y pues sí Obviamente hay una muy buena opción para el equipo Bueno Vamos a cambiar de tema La verdad es que también se vienen temas importantes Soy en el equipo de las Chivas Porque por ahí se está doblando mucho el tema de Tecatito Corona Y para quien todavía no lo sepa Vamos a meterlos un poquito en contexto Cómo está el tema de Tecatito Bueno Tecatito Corona No es tanto que quiere venir a la Liga MX Él feliz de estar allá en España Pero el equipo de Sevilla tiene algunos problemas económicos De hecho se dice que su deuda asciende alrededor de los 70-80 millones de euros La verdad es que sí es bastante cantidado Y la que se pide para saldar las cuentas de este equipo Pero obviamente ante esta situación Pues tienen que dejar salir algunas piezas Y Tecatito Corona Pues ya es de dos futbolistas Que han puesto sobre la mesa Para intentar negociar Entonces ustedes dejen aquí abajo Sobre qué es lo que piensan hoy el club Sobre qué es lo que piensan de esas oportunidades Y déjenlo ¿no? Tecatito Corona Bueno Hoy lo que pedía el Sevilla Porque ya Fernando Hierro Obviamente hizo su chamba Preguntó cuál es el precio del futbolista Y le dijeron que 8 millones de euros ¿no? La verdad es que creo que es algo pagable Considerando que pagaste Ibas a pagar por Luis Chávez casi los 8 si te los pedían Que pagaste por el Chicote Cerca de 7.5 Chicote Calderón Pagaste 7.5 al Necaxa Por el canalito ángulo también 8 O sea Creo que es una cantidad importante Pero pagable Ahora la situación con Con Tecatito es el tema del sueldo La verdad es que Tecatito tiene un sueldo Muy alto Muy muy alto Y obviamente Pues si se complica un poquito pagar Esta situación Vamos a ver Digo yo creo que hay algunas estrategias Por ahí que podrían aplicar El equipo de las Chivas Que no sé qué tan fácil sea Porque obviamente Sevilla Quiere venderlo para Para generar un rendimiento económico Pero de alguna u otra manera Si le van a tratar de De cerrar esas negociaciones Entonces Ojo ahí con el tema Ojo ahí con la situación Ustedes déjenlo aquí abajo Sobre Qué es lo que piensan Hoy el club Y ya lo estaremos Pues platicando Aquí abajito Para llegar a más personas ¿No? Ahora Vámonos con este tema También porque En el tema de la delantera Pues Alan Pulido Todavía estaría En negociaciones Con el equipo de las Chivas Con algún tipo de preacuerdo Para poder cerrar al futbolista La verdad es que no es nada sencillo Porque Es el último contrato millonario Al cual podría aspirar el futbolista Me atrevo a decir que sí Por el tema de la edad Por el tema de los equipos Ya no es tan fácil Que te den un contrato De estos grandes Tal vez en esta muy buena temporada Y su representante Que la verdad es un experto En esta situación Pues sabe perfectamente Que una venta de Alan Pulido Pues es Es interesante por ahí Entonces Ya se mueve mucho Hoy su representante Al parecer van a ir Con el mejor postor A pesar de que pues Alan Pulido Si sabe que quiere Regresar a Chivas El tema del billete La verdad es que Si es un tema Ahí importante A manejar Pero pues ya veremos Hoy si se da esa oportunidad Para Para el club ¿No? Entonces Ojo ahí con el tema Por parte De Guadalajara Ustedes déjenlo En la parte de los comentarios Sobre Que es lo que piensan De estas modificaciones Y pues bueno Obviamente ahí con gusto También lo estaremos platicando Ya veremos Como se cierran Estas negociaciones Nos vemos de igual manera En otra de estas emisiones Así que pues sí Obviamente Pues no se olviden De dejar su like De comentar Suscribirse Y compartir Y claro Estén bien al pendiente Porque Vamos a estar con este tema De las playeras Y pues veremos ahí Esta situación Muchas gracias Les invitamos Si ya llegaron hasta aquí Pues obviamente Dejen su like Comenten y suscríbanse Que para nosotros Pues es súper importante Y nos vemos En otra de estas emisiones Así que Hasta la próxima Y hasta luego chicos Que estén muy bien Chau chau Nos vemos En otra de estas emisiones ¡Gracias!